Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal. Hoy le estaremos hablando de lo que pasará en el capítulo de hoy de su super telenovela Pasión de Gavilanes 2. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Ya comenzamos! Este lunes, en Pasión de Gavilanes, Juan David y Muriel se entregan su amor al máximo, porque ellos piensan que el mundo es de ellos. De un lado, Rosario Montes ha perdido la paciencia con Muriel y Juan David al enterarse de que estos dos andan juntos. Las palabras revelan... En diferencia de Juan, traerá un final muy doloroso entre Norma y él. Y Norma sospecha de que él está muy raro y esto estará por verse... Extraño últimamente. Te gusta de buen humor. Tú nunca me hablas así. Pasión de Gavilanes, este lunes, 19 Centro, por... Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!